Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues estoy retomando la normalidad de mis lecturas. Fíjate que hoy no se me fue la luz, afortunadamente, y estoy aprovechando para crear contenido. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la tercera parte de la trilogía, que es ¿qué hará? Esto es lo más importante. Yo siempre he dicho, lo más importante no es lo que sientes ni lo que piensas, sino lo que vas a terminar haciendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer esa persona en relación contigo. Vamos a hacer tres opciones. Tres opciones. Vamos a tratar de encontrar la respuesta acerca de lo que esa persona va a estar haciendo con respecto a nosotros y con respecto a la situación que vive con nosotros a corto plazo. Porque esta lectura tú sabes que yo procuro hacerla una vez a la semana. ¿Qué hará esta personita especial? Ya vimos sus emociones con sus sentimientos. Ya vimos lo que piensa. Si no lo has visto, te invito a buscarlo en el canal. Resulta que he subido poco contenido últimamente y al subir poco contenido, pues hay que volver a reactivar el canal con el contenido y para que se recuperen las vistas. Pero poco a poco vamos a ir normalizando tanto las vistas como la creación de contenido en el canal. Entonces, te invito a buscar qué piensa y qué siente con respecto a ti. Vamos a ver. Opción número uno, corazón de color rojo. Opción número dos, corazón de color amarillo. Opción número tres, corazón de color verde. Vamos a ver. Fíjate que ahí va una carta que salió boca arriba y creo que es un mensaje importante que lo vamos a tomar en cuenta. Pero no para esa opción, sino para todos. Para todos, para todos. A ver. Opción uno, corazón de color rojo. Opción dos, corazón de color amarillo. Opción tres, corazón de color verde. Esta carta que me está quedando aquí y que me parece que es un consejo para todos. Pues creo que me habla mucho de la actitud que podría tener esa persona con respecto a nosotros y de las acciones que podría implementar. Pero antes de darte la explicación, yo quisiera hacerte una cordial invitación para que contrates una lectura personalizada. Ahora en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, hago solamente una cada día, pero tengo en tiempo normal y tengo urgentes también. Entonces pregunta aquí en la cajita de información aparecen los datos de contacto y también te invito a que visites el contenido de nuestro canal que se llama con la actitud del girasol que el próximo domingo ya estaré subiendo contenido nuevo. Bueno, dicho lo anterior, esta carta me parece que si estamos hablando de acciones de tu personita especial con respecto a ti, con respecto a lo que vive contigo, pues estamos hablando de una persona que va a depender mucho de la situación que tú estés viviendo. ¿Por qué? Porque esta lectura no aplica para exparejas. Únicamente aplica para cualquier situación. Entonces, si estamos hablando de una persona nueva, pues yo te diría que tal vez ponga un poco de distancia con nosotros. Si estamos hablando de cualquier tipo de relación, pues es una persona que ha comenzado a generar sentimientos o que ya tiene sentimientos, pero con este ocho de copas me parece que pone cierta distancia a pesar de tener sentimientos, porque es una persona que se puede estar sintiendo insatisfecha con respecto a nosotros y eso hace que ponga distancia con nosotros. Entonces, vamos a ver cómo salen las lecturas, pero creo que es una persona que en este momento no está cerca de nosotros, que tiene sentimientos, pueden ser en mayor o menor intensidad, sí tiene sentimientos, pero es una persona que le está dando la espalda a los sentimientos en este momento. Vamos a comenzar con la opción número uno, que es el corazón de color rojo. Y vamos a ver qué es lo que esta personita especial podría estar haciendo con respecto a ti y lo que vive contigo a corto plazo. De aquí a 10 días, de aquí a 15 días, ¿qué podría estar haciendo esta personita con respecto a ti y a lo que vive contigo? Bueno, puede ser que todavía no tengan nada, puede ser que ya hayan tenido una historia o puede ser que estén juntos en este momento. Si están juntos, yo sí te invito a tener cuidado porque es una persona que no está del todo satisfecha en la relación. A ver, vamos a ver, ¿qué podría estar haciendo esta personita? Tenemos un 2 de espadas y tenemos la rueda de la fortuna. Bueno, es una persona que me parece que todavía en este momento está en el nivel mente, por lo que yo todavía no lo veo accionando. Cuando estamos con espadas, significa que todavía estamos en el plano mental y todavía no pasamos a la acción. Y me parece que ya tiene un buen tiempo así. Es una persona que está tremendamente confundida. O sea, fíjate cómo las espadas le están tapando los ojos y le están tapando la boca, lo que significa que no está viendo las cosas con claridad y que al no ver las cosas con claridad no está hablando. No está hablando. ¿Por qué? Porque primero quiere aclarar su mente, primero quiere ver las cosas de una manera correcta para poder hablar o para poder comunicarse. Las espadas tienen que ver con comunicación y yo todavía no lo veo comunicándose. Sin embargo, yo creo que en esta opción, si te sale la carta de la rueda de la fortuna, me parece que no es precisamente que esa persona vaya a hacer algo por propia iniciativa. Pero creo que el destino va a acomodar las cosas de tal forma, el universo va a acomodar las cosas de tal forma, que en esta situación que tú estás viviendo va a haber un avance, un avance importante. Pero no creo que sea porque la persona lo propicie, sino que más bien como que el universo va a hacer que pase algo que va a hacer que las cosas comiencen a evolucionar. Ahora vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vamos a sacar una carta de arriba, perdón, una de en medio, tenemos un nueve de bastos, una de arriba, tenemos el seis de espadas, una de abajo, tengo el seis de oros, tengo el tres de espadas, tengo el as de bastos, tengo el dos de espadas, y en el fondo de la lectura me queda un cinco de oros. Te repito que yo a esta persona no la veo haciendo nada, no la veo tomando acción. La primera carta que tiene, que podría ser de acción, que es el nueve de bastos, queda inmediatamente bloqueada por el seis de espadas. ¿Por qué? Porque es una persona que podría estar dispuesta a esforzarse o a trabajar por tener un contacto contigo, pero que finalmente prefiere mantener distancia. ¿Por qué? Porque desde su mente, aunque le duela, considera que es correcto. Entonces no lo veo tomando acción. Si llegara a tener algún acercamiento contigo, pues va a ser mínimo, porque tiene un seis de oros. Y el seis de oros nos habla de una persona que da muy poquitito, muy poquito, poquito a poquito. Porque creo que es una persona que está confundido, porque al haber un tres de espadas y al haber un dos de espadas, me habla que la confusión viene de que hay un tercero en esta situación. Y de hecho, aunque quisiera avanzar, pues mira, es que tiene cartas de acción, pero luego se paralizan por las espadas. El pensamiento frena cualquier acción que está queriendo realizar esta persona y termina por no hacer nada, termina por confundirse. Y creo que todavía durante esta semana, pues yo creo que tú te puedes sentir muy poco valorada. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿por qué no avanza esta persona? ¿Por qué no avanza? Porque si estamos, por ejemplo, hablando de una persona que tiene una relación, nos consta, por lo menos por lo que esta persona nos dice, o por lo que alcanzamos a observar, que su casa o su relación está de cabeza. Pero no entendemos por qué no avanza hacia nosotros y eso nos provoca una sensación de llanto, de dolor, de sentirnos insuficientes, de sentirnos poco valorados. Por eso es por lo que yo creo que esta carta también te aplica a ti. Es una persona que le está dando la espalda a los sentimientos, a pesar de que los tiene y prefiere mantenerse distante. Por eso te decía, yo no creo que haga nada esta persona. Yo creo que aquí va a haber un avance, pero que no es por esta persona, sino que el destino va a hacer que las cosas pasen y va a hacer que todo se dé de la manera en que se tiene que dar. Y puede ser que ese avance sea positivo porque aún cuando el avance no fuera, ¿cómo te explico? O sea, va a ser positivo independientemente de que lo que suceda sea positivo o negativo. ¿A qué quiero llegar con eso? Que puede ser que el avance que se dé a ti te lastime, porque tú veas algo que te haga sentir mal. Pero finalmente, al aparecer la rueda de la fortuna, nos habla de que esto representaría una elección que a ti te haría tomar una decisión, una decisión concreta. Porque yo en esta relación creo que hay muchísimo dolor. Hay una sensación de no ser valorada. Esta persona la veo totalmente dudando. Y creo que si va a haber un avance, tiene que ver con destino. Algo vas a ver, algo vas a saber, algo va a ocurrir, que va a hacer que todo evolucione, que todo comience a avanzar. Pero tal vez no sea de una manera tan buena, porque con este cinco de oros a mí me preocupa lo que puedas llegar a descubrir. Así que, bueno, ánimo. Hay que tener una actitud correcta. Y, bueno, hay que pensar primero en nosotros antes de tomar cualquier decisión o de poner a otra persona en ese lugar prioritario. Primero tú. Primero tú. Y no porque seas egoísta, sino porque debes tener amor propio. Entonces tienes que cuidarte y protegerte. Vamos a ver. Opción número dos, corazón de color amarillo. ¿Qué es lo que va a hacer esta personita especial con respecto a ti y a lo que tiene contigo en los próximos diez días? Tenemos el dos de copas. Tenemos el ocho de espadas. Tenemos la luna. Tenemos el emperador. Tenemos el cinco de bastos. Y tenemos la emperatriz, una pareja perfecta en la oscuridad. Bueno. La sacerdotisa. De verdad que es algo que yo ya quisiera que no saliera en las lecturas, pero que desafortunadamente, yo lo he comentado en muchas ocasiones, es la pandemia de este siglo. Las relaciones a tres, las relaciones de idas y vueltas, las relaciones ocultas. Aquí con la sacerdotisa y la luna yo veo una relación oculta en la que una persona está en pareja. Y fíjate que tiene sentimientos con respecto a ti. Tiene sentimientos con respecto a ti. Lo que pasa es que sabes qué es lo que va a hacer esta semana. Observarte, vigilarte, verte a lo lejos. Porque a pesar de que tiene sentimientos, los calla, los lleva de manera oculta para evitar conflictos con un entorno porque él está en una relación de pareja. Entonces, lo que siente por ti lo lleva de manera oculta. Se conforma con observarte a lo lejos. Porque mira esta luna, esta luna, fíjate cómo está. Es una luna que tiene una cara, que tiene cuatro ojos aquí. Lo que significa que te observa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta semana? Pues observarte, vigilarte, estar al pendiente de ti. Porque aunque no te lo diga, es una persona que te ama. Te ama. Estamos empezando con un dos de copas. Pero fíjate cómo después del dos de copas, tenemos un ocho de espadas que me habla de una persona que calla. Aquí están los sentimientos, pero luego aquí están las espadas en la garganta, cerrándole la garganta para que no los pueda expresar. ¿Por qué? Porque sabe que los tiene que llevar ocultos. Porque es una persona que al tener el emperador y la emperatriz, es una persona que está en pareja. Y al estar en pareja, lo que quiere evitar es el conflicto que podría tener en esta situación por un entorno que también está vigilando. El entorno también está vigilando. Entonces, por eso se conforma con observarte y se conforma con amarte en silencio. Amor en silencio. Es un amor en silencio lo que esta persona tiene con respecto a ti. Y no, no lo veo tomando acción. Pero veo planeando la manera de acercarse a ti de una manera sigilosa, de una manera discreta, de una manera oculta. Lo está planeando ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta semana? Observarte y planear lo que va a ser en un futuro para poder verte sin que las demás personas se den cuenta. Vamos a ver la opción número tres. El corazón verde. ¿Qué avances habrán con esta persona? O sea, ¿cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hará? No la partí. Yo creo que no la tendría que haber partido. El loco. Tenemos el tres de bastos. Tenemos el rey de espadas. El cuatro de espadas. No, el cuatro de bastos, perdón. El cinco de espadas. El paje de bastos. Y en el fondo de la lectura me queda un diez de copas. A ver. Yo creo que esta persona sí va a tomar acción. No es precisamente una acción muy pensada, sino que es algo que va a surgir por impulso. Me parece que esta persona ya viene en camino, ya va a accionar. Aunque creo que aunque viene hacia ti y podrían estar teniendo una conversación, esta conversación no va a ser tan agradable. Creo que lo que va a hacer será contactarte de una manera totalmente diferente a como tú lo conoces. Y la manera diferente tiene que ver con que si era muy amoroso, tal vez lo notes frío. Porque aquí yo veo discusiones, veo una comunicación que no es tan buena. Pero también puede ser que si lo notabas distante, pues ahora venga diferente, venga más expresivo. Pero creo que aquí la comunicación va a ser defectuosa. Aunque va a buscar comunicación, va a ser defectuosa. ¿Por qué? Porque tengo un rey de espadas haciéndose harakiri. Es decir, con sus propias palabras, me parece que él se echa la soga al cuello con lo que te dice. Puede ocasionar un conflicto porque creo que esta persona viene queriendo tener un inicio contigo, hacer las cosas diferentes, pero de una manera torpe. ¿Por qué? Porque al tener el loco y el paje de bastos, me habla de una persona que es torpe para comunicarse, es torpe con la palabra. Y creo que algo que te podría estar molestando tiene que ver con que va a ser muy evidente que esta persona también quiere tener un encuentro íntimo contigo. Y el conflicto que se puede dar tiene que ver con que no es precisamente una vuelta. No es precisamente una vuelta. Es decir, sí quiero un comienzo, pero como estoy inestable y soy torpe con la palabra, voy a terminar optando por la parte erótica o la parte sexual. Y eso hace que no haya una situación que vaya a más, que vaya a futuro. Porque aunque tenemos un 10 de copas, pues me parece que el 10 de copas, al tener la mitad de las copas hacia abajo, pues me parece que aunque quiere un comienzo, pues todavía no hay sentimientos tan fuertes como para que esa estabilidad surja. Entonces, pues viene y es torpe con la palabra, te propone intimidad. Y al ser así, pues es un regreso inestable porque esto puede ocasionar conflictos, te puedes llegar a sentir utilizada, se lo puedes decir. Y probablemente las palabras que te va a decir y que le van a lastimar, porque creo que se va a echar la soga al cuello, pero que también te pueden lastimar a ti, tienen que ver con que, pues sí tienes sentimientos, pero no tan grandes como para tener una relación estable y comprometida. Pues eso es lo que yo veo. Yo espero que te sea de utilidad. Y de nueva cuenta, te pido recordar mis tres invitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.